¡Hola alumnos! ¡Hola a todos! ¡Nos vemos una vez más! ¡Bienvenidas a nuestras clases de inglés! ¡Sí! ¡No olvides que esta clase es para nuestros amigos de la cinturidad de 3 años! ¡Sí! Para un niño de Dios de escuela. ¡Sí! Para los niñitos de 3 años del colegio niño de Dios. ¡Sí! ¡Hola! ¿Cómo están hoy día? ¡Sí! ¿Estás contentos? ¡Sí! If you're happy, don't forget to say, yes, I'm happy, miss. I'm very happy, yes. Si estamos felices, no se olviden, ¿cuál es nuestro secretito? If you're happy, si estamos felices, esta manito es la que siempre nos va a acompañar. ¿Ok? Don't forget, no te olvides. We are happy. Yes, every day, always. Yes, always we are happy. Yes. Ok, we'll start. Ok, I have a new class for you. Tenemos una clase de día nueva para ti. Yes, what it is? I have a new friend. Tengo una clase nueva y tengo un nuevo amigo. I have a new friend for you. Un nuevo amigo y tienes que conocerlo. Please, close your eyes. Close your eyes. Tapas de los ojitos. A la cuenta de three yo voy a sacarlo. One, two. Close your eyes, please. Ok, don't shoot me. No me engañes, no me mientas. Two. Ahí viene. Three. Look at my friend, little babies. Ok, pequeñitos. Miren mi nuevo amigo. Yes. He is a circle. Es un círculo. Yes. Yes, he is very happy. Está muy feliz, ¿verdad que sí? It's yellow. Yes, it's yellow. Es de color hielo. But we are going to sing. Vamos a cantarle una canción para conocer más de él. Les parece a la cuenta de Three Tools. Cantan conmigo para conocerlo mejor. Esta canción es para conocerlo. Y la canción dice así, chicos. Vamos a conocerlo. Yes, he is very happy. ¿Les gustó mi amigo? Yes. Mi amigo se llama circle. El circulito. Yes. Circle. Circle. Ok. Y vamos a cantarlo. This is a circle. Run and run. Run and run. Cuando yo diga, this is a circle, en casita ustedes. Run and run. Run and run. Es como si hicieran un círculo con su mano. Yes. Everybody stand up. Todos se paran ahí en casita, chicos. Los niños de tres añitos, por favor. Todos de pie. Yes. Vamos a conocer hoy día a nuestro amigo circle. Y vamos a hablar mucho de él. Circle en inglés, es circle. En español, es círculo. Pero en inglés solamente hoy día le decimos circle. Ok. Circle. Circle. Y vamos a cantarle al circle. This is a circle. Run and run. Todos con la manito así. Run and run. Yes. Ok. Todos juntos conmigo. Voy a dar el premio. Acuérdense ustedes que yo mando el premio para casita, eh. This is a circle. Run and run. Run and run. Yes. Ok. Todos de nuevo. One, two, three. This is a circle. Run and run. Run and run. Yes. Redondo, redondo es mi círculo. This is a circle. Run and run. Run and run. Yes. What is it? ¿Y qué es esto? Les dije. Se llama un circle. Allí en casita repitan conmigo. What is it? Todos conmigo. Circle. Yes. Circle. Se va a abrazarte. Circle. Ok, amigos. Circle is very happy. Yes. Clap for you. Clap. Aplausos para ti, dice circle. Yes. Very good for you. Para que no se nos vaya a escapar el amigo circle, lo vamos a pegar en la pizarra. ¿Les parece? ¿Qué dices, amigo circle? ¿Te gustaría quedarte con nosotros? Sí. Es muy cariñoso. Oh, you want to hug me? Yes. Quiero un abracito. Yes. Ok. Pero está bien todos ahí, ¿verdad? Yes. Ok. Don't move, please. Don't move you. Ok. No se va a mover. Ok. Please. You don't move. Ok. Don't move. Ok. No se puede mover. Ahí se va a quedar él. Yes. He want to hug you. Ok. Quiere abrazarte. Yes. Ok. Circle. No se olviden de practicar la canción en casita. Ok. This is a circle. Run and run. Run and run. Yes. Circle. Ok. Acuérdate muy bien. Circle. ¿Qué es el círculo? Circle. Ok. We are going to make a game. Vamos a hacer un jueguito. I have a magic box. Magic box. Magic box. I have a magic box. Magic box. Magic box. Tengo una caja mágica. I have different things for you. Tengo muchos objetos diferentes para ti. Ok. We are going to know what is it. Vamos a conocer cómo se llaman estos objetos. Pero primero ustedes tienen que saber algo. Yo voy a hacer una canción. Y ustedes me van a ayudar a encontrar los objetos que sean circle. Ok. Todos los objetos que sean circle. Ok. Y hay circulares redonditos. Así. Like a circle. Que tengan la forma del círculo. Porque hoy día nuestra clase es acerca del circle. Y estamos conociendo el circle. Entonces, yo voy a sacar algunos objetos de mi magic box. Magic box. Y cuando saque un objeto de mi magic box. Y si es un circle. Si el objeto que te voy a mostrar es un circle. Tú me vas a decir, yes, yes, yes. Y si el objeto que te muestro no es un circle. Tú me vas a decir, no, no, no. No, no, no. Ok. Recuerda. Si el objeto. Voy a repetir ahí una vez más. I'm going to repeat again. Ok. Si el objeto que te muestro es un circle. Yes. Así me haces. Pero si el objeto que te muestro no es un circle. Tú me vas a decir, no, no, no. No, no, no. Ok. Ok. Do you understand? Si entiendes. Yes. Did you understand? ¿Entendiste? Ok. We are going to play. Yes. Vamos a jugar. Yes. Let's go. Vamos a jugar. Magic box. Magic box. Tengo una magic box. Ok. I'm going to choose anything. Ok. Any, any, any of the things. Cualquiera de estos objetos. Ok. I'm going to take this. Oh. I'm going to take this. Miren lo que encontré en mi magic box. Do you want to see? It's a ruler. Yes. Pero es a ruler. ¿Tendrá forma de un circle? Ok. Y te voy a hacer la pregunta. Is this a circle? Is this a circle? La pregunta está en inglés y te estoy preguntando si este es un círculo. Is this a circle? No, no, no. No, no, no. Yes. Te vuelvo a preguntar y ustedes así practicamos. One, two, three. Is this a circle? Is this a circle? No, no, no. No, no, no. Repetimos dos veces. No, no, no. Ok. Is this a circle? No, no, no. No, no, no. Una ruler. No tiene forma de circle. Esta ruler. No bye bye ruler. Te saco otra cosita de mi magic box. Magic box. Vamos a coger otra cosita. I have another thing. Tengo otra cosita. Is this a circle? Is this a circle? ¿Qué dicen ustedes? Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Mira, si tienen la forma de un circle. Claro, es de color red. Pero si tienen la forma de un circle. Entonces volvemos a cantar. Is this a circle? ¿Qué me dices? Yes, yes, yes. Is this a circle? Yes, yes, yes. Yes, sí, es un circle. Mírenlo bien este objeto que tengo aquí. Es una copita, pero en la parte de abajo es circle. Y acá también, mira. Tienen la forma de un circle. Yes. Circle. Acuérdate muy bien el círculo. Circle. Ahí está nuestro amigo circle. Hello, circle. Ok, circle. Entonces decimos yes. Encontramos el primer objeto que es un circle. Seguimos. Magic box. Magic box. Vamos a ver qué más hay en nuestra magic box. Yes, let's go. Voy a escoger otra cosita de mi magic box. Ok. Y te hago la canción. Te hago la pregunta. Una canción. Sí, tú me vas a responder. Is this a circle? Is this a circle? No, no, no. No, no, no. Look at this. Is this a circle? This eraser has a circle shape. Tiene una figura geométrica de circle. What do you think? ¿Qué crees? Te vuelvo a preguntar para cantar. Is this a circle? Is this a circle? No, no, no. No, no, no. Claro que no. Esto no es un circle. Mira qué forma tiene. Parece un rectangle. Un rectángulo, ¿verdad que sí? Y no es un circle. No. Yes. Bye bye eraser. Esa eraser no tiene forma de circle. Les hago otra cosita de mi magic box. Magic box. ¿Qué abre mi magic box? Me voy aquí. Y encontré un vasito. Is this a circle? Is this a circle? Que me vas a responder tú si es correcto. Me dices yes, yes, yes. Yes, yes, yes. De nuevo. Is this a circle? Is this a circle? ¿Qué me dices? Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Very good. Esto es un circle. Mira, te enseñé para que mire si es un vasito. ¿Y tiene la forma del circle? Sí, mira, aquí tiene circle. Acá tiene la forma del circle. Yes, can you see it? Yes, lo puedes ver, ¿verdad que sí? Let's go. Seguimos, ¿verdad que sí? Another thing to my magic box. Otra cosita más que tengo en mi magic box. ¿Qué será? Let's go. Voy a escoger... What is that? Miren lo que me salió. Vamos a cantar para que ustedes me digan si este es un circle. Is this a circle? Is this a circle? No, no, no. No, no, no. Miren, no, no, no. No, es un circle. No, 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 no. No, es un circle. ¿Tú crees que esto sea un circle? Es un triangle. Tienes razón. No, es un circle. Adiós. Bye, bye, triangle. Another thing. One more thing. Yes. Un objeto más. Another thing. One more, one more. I have another. Okay. You prepare your answer. Prepara tu respuesta. A ver, ¿qué me va a decir? Yes or no. Is this a circle? Is this a circle? Look at my spinner. Is this a circle? Mira qué forma hace cuando gira. Is this a circle? ¿Será esto un circle? Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Look at my spinner. Is this a circle? Yes. Look at my spinner. Yes, it is a circle. Tiene forma circular cuando gira. Look at. Do you like the spinner? Do you like? ¿Te gusta el spinner? Do you like it? Yes. Look at this circle. Circle. And circle. It has three ways and three parts. Okay. That they are circles. Yes, three parts que son circulares. Look at this. Do you like it? ¿Te gustó? Did you like it? Yes. I love my spinner. Yes. I can do anything with it. ¿Ok? Puedo hacer muchas cosas con mi spinner. Anything. Look at this. Yes. My spinner is a circle. ¿Y cómo canto? Is this a circle? Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Sí, es un circle. Very good. We're finished. I have a lot of thin circles. Ok. Tengo muchos objetos circulares. A lot. Encontré muchas cosas que pueden ser circle. Igual en casita. De repente por ahí encuentras la silicona. Mira. Mi silicona también es circle. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Very good. Por ahí encuentras de repente. Oh, glass of water. Un vasito de agua. Pero el vasito no es el agua, perdón. O es un vasito de vidrio, sí. ¿Y puede ser circle? Yes, también es circle. Míralo. Very good. Ok. Practice at home. Y practica en casa. Circle. This is a circle. Round and round. Round and round. Ok. Círculo. Circle. Ok. I finished my class. Terminé mi clase, chicos. And today. Y hoy día, ¿qué conocimos? El circle. Ok. Class for the circle. Very good. El circle. Conocimos al amigo circle. Oye, circle, no te portes mal. Quédate quietito, por favor. Ya, ya. Ya se quiere ir conmigo. No se preocupen. Ok. We have to finish. Ok. We have to finish our class. Vamos a terminar nuestra clase. Don't forget you have a practice. Tienes una práctica que resolver en casita. Yes. Don't forget. No te olvides. Acá la tengo yo, pues. Te voy a enseñar lo que vas a hacer en casita. You have a practice. Tienes una práctica en casita. You have to recognize the circle. Tienes que reconocer el círculo. But you have here. You have to paste. Ok. Tú tienes que pegar aquí. Yellow paper. Yes. Ball. Ok. Paste here. Different balls. Balls. Ok. Of yellow paper. Pelotitas o bolitas. Ok. Balls of yellow paper. Pelotitas o bolitas de papel amarillo. Ok. Around. No adentro. Alrededor. Around to the circle. Around. Ok. Alrededor. Pero adentro me lo pintas de color yellow. Please. Coloring. Ok. Inside the circle. Yellow color. Yes. Use your yellow color. And color it. And around the circle. You make balls of yellow paper. And paste it. Around. Ok. Y lo pegas alrededor papelitos de color amarillo. Y adentro lo coloreas yellow. Yes. And the second part. Y en la segunda parte. Te pido que me reconozcas. Ok. The objects that are circles. Los objetos que tienen la forma circular. Ok. Que sean círculo. For example. Is it a circle? No, no, no. No, no. No es un círculo. Is this a circle? Yes, yes, yes. Ok. In different things, you can find a circle. En diferentes objetos, tú puedes encontrar el círculo. But only color the circle. Ok. Solo mantemos el círculo. Colorea los objetos que sean circulares. Nada más. Ok. Just different colors. Puedes usar diferentes colores. Ok. I finish my class and I say you goodbye. Y te digo goodbye. Our class is finished. Bye bye everybody. Me despido de todos ustedes. See you another class. Los veo en la próxima clase. Mua for you. See you another class. Los veo en la próxima clase. Bye bye friends. Díganle bye bye al círculo. Is this a circle? Yes, yes, yes. Bye bye.